Bouchara, que es mi otra casa, es mi hotel preferido, sin duda alguna, tengo 10 años llegando aquí a este hotel, como ven ahora toda llena de mi tío Louis de Pechón, muy mona, de verdad que lindo es cuando uno es humilde porque desde que el parque del carro desde el Valley Parking me han recibido con un cariño, con un amor, con un respeto que no se imaginan, toda la gente me conoce aquí, pero yo me he ganado el cariño y el respeto y el amor de toda la gente aquí, donde quiera que yo llego, amo Dubai porque la gente es muy linda conmigo, pero eso es lo que yo me he ganado, así es que ya saben gente, hay que disfrutar, vida, solo una, no hay otra, no hay otra, no te me preocupes, no te me agobies. Digo que aquí en el Bouchara abrieron una tienda de Gucci, ay mi madre santa, o sea que a mí por donde quiera me persiguen las tiendas, ay no, ya por favor, déjeme tranquila, no me hagan gastar mi dinero, por favor, yo soy muy dejo para las tiendas, es mi debilidad andar de compras, así es que bueno aquí estamos, ahora vinimos lo que es a la parte de la piscina a tomarnos, porque el día está para gozarlo, para disfrutarlo, así es que yo me siento súper feliz, disfrutando el día, toda como la ven, toda de mi tío Luigi, pues más Luigi y bueno vamos a disfrutar de lo que es de la piscina, ay yo quiero entrar a Gucci, ¿por qué me ponen eso a mí, esas tentaciones tan grandes? Mi debilidad no son los hombres, no, mi debilidad son las tiendas, el ar de compras. ¿Saben cuál es mi debilidad? No son los hombres queridas, para que sepan, mi debilidad son las tiendas, quiero decirles que saben cuál es mi gran debilidad, por favor, no me pongan, no me dejan pasar por las tiendas, porque yo soy una compradora impulsiva y esa es mi gran debilidad, no los hombres, a mí los hombres muy poco me interesan, pero sí las tiendas, yo la verdad, dejo hasta de comer por andar de compras y ahí no siento nada, ni cansancio ni nada, súper, bueno aquí estamos disfrutando lo que es el día, vean qué belleza de naturaleza lo que es aquí en Dubai, oh wow, esto sí es que es una verdadera belleza, amo Dubai. Bueno vean el día está súper hermoso, va a disfrutarlo al 100% de verdad, en serio, esta es una de mis piscinas favoritas, porque tiene una vista impresionantemente, está súper lleno aquí el Bouchara, bastante movimiento de gente, me encanta cuando hay bastante gente, porque como ustedes saben pues me encanta el chisme, eso sí, yo no puedo dejar el chisme, amo el chisme y cuando veo gente pues bueno, más chisme hay, entre más gente hay pues más chisme. Me están haciendo perder la dieta, y yo sé que yo no como esto, pero bueno, le echo la culpa, porque come demasiado y mírame lo que me están haciendo, ay mi madre santo. ¿Será? ¿Será que se me va al cuerpo o se me va al estrés? Bueno, yo aquí estoy gozando un poco de la piscina, como ven esta piscina está muy bonita, la boca bien calientita, bien rica. Bueno, yo sé que muchas personas me han dicho que el año pasado decretaron estar aquí y ahora han venido a Dubai, así es que yo les digo a ustedes, siempre decreten cosas buenas, que cosas buenas llegaran a sus vidas. Nunca digas, no, yo no puedo ir a ese lugar porque es muy caro. Hay para todos los presupuestos, no se preocupen, es depende de donde tú quieras llegar. Así es que, pero eso sí, decreten grande, ¿qué vas a hacer aquí? Tú vas a estar aquí de mañana, ¿por qué no? Todos podemos llegar a donde uno decida y cuando uno decreta con ganas, ya saben. Vean qué bonito. Bueno, nosotros bien monas, ya vamos a cenar lo que es el restaurante Mahara. Es uno de mis preferidos, súper lujoso y bonito, y aquí la bella Caro es que vino aquí a acompañarnos. Ay, pero qué bella. Gracias por la invitación. Ay, de nada. Y mira, carajo, chicos, pero qué guapo. Bueno, listos ya, listos, listos todo el mundo, pues ya para entrar. Me encanta la blusa. Lo que es, traigo una blusa de Philippe Lane, traigo la gorra de Gucci y pues toda llena de joyas. Buenata. Bueno, aquí nos van a dar este, aquí le entró luego un vinito. Mahara cambió, cambió ya la entrada. Antes por la entrada era muy, muy diferente. Así es que ahora me dieron esta sorpresa que ha cambiado el Mahara. Solamente la entrada, pero bueno, el restaurante es el mismo. Antes era por arriba. Teraz es por acá. por esta parte, y como ven, pues aquí estamos en mi restaurante preferido, Majara, que lo amo, es uno de mis preferidos aquí en Dubái. Aquí estamos en el otro lugar, que es para cenas privadas, este lugar es muy, muy elegante para que vean, una cena privadita, para cena privadas, si quieres tener aquí cenas privadas, y a lugares, cambió un poco, nada más, pero no tanto bueno, así es que, este lugar es uno de los más hermosos que hay aquí, totalmente para cenar, muy luchoso, muy elegante, muy bonito, y pues la comida siempre está aquí súper riquísima, la mera verdad, muy buena la comida. Pues aquí estamos en Majara Restaurant, uno de mis favoritos restaurantes, aquí brindando con puras bellezas y naturalezas, así es que pura belleza, claro, belleza y más belleza, pero vean qué belleza de naturaleza. ¡Qué elegancia la de Dubái! Bueno, nosotros, pues aquí festejando todavía, empezando, pues ahora sí como dicen, ¿no? Como que ya el mes se nos va, pero qué rápido, ¿no? Ahora vamos a tener que festejar el día del amor y la amistad. Como me encanta el amor, porque... Salud, 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 salud. Yo comiendo como siempre a mi madre. ¡Ay, pues qué rico! Bueno, aquí nosotros estamos muy felices, muy contentos, después de que este restaurante estuvo cerrado dos años, este restaurante en Majara, uno de mis favoritos, ya lo acaban de abrir. Así es que... Bueno, aquí va por tiempos, como ven, esta cosa tan rica que nos están poniendo aquí. Vean. Y para después, pues, traer lo que es el plato principal. Bueno, vean, tiene oro. Vean qué bueno. ¡Wow! Oro más oro. Que debo comerme todo el oro para llenarme de abundancia. Así es que mi estómago, pues bueno, va a comer ese rico platillo que tiene oro. Aprovecho, aprovecho, chicas. Aprovecho, aprovecho. Vean la pecera esa, bien grandísima. Súper grande, bien bonita los pescaditos. Me encanta cómo se mira. La pecera esa, bien grandísima, bien grandísima. Y, ¡ah, qué grande! ¡Bueno, la pecera esa, bien grandísima! ¡Sí, pues bueno! Ay, pero cuánto oro. ¿Será que ese año voy a comer demasiado oro? ¿Será que me llega tanta abundancia a mi vida oro más oro? Porque hoy he comido demasiado oro. O sea, estoy en mansión de oro y comiendo oro. Mi madre santa. Pero hay muñeca, qué bella. Bueno, ahora vamos ahí, lo que es al Golden Bar que está arriba. Y nos vamos al Sky Bar que ya le cambiaron el nombre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Qué hermosa vestida esta. Oh, gracias. Espero que te guste tu estrés. Sí, ok, gracias mucho. Ve a ti, ve a ti. Ok, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos lo que es. Ahora vamos al Golden Bar. Está muy hermoso, todo baño en oro. Y también en el Sky Bar que está muy bonito. Se encuentran a los laterales. Pero qué bella. A los laterales. Bueno, déjenme les digo que ya aquí todo cambió. Ya no se llama Sky Bar. Han cambiado los nombres. Han cambiado todo. Y pues es una tristeza. Así es que nosotros vamos a ir ahorita al bar que está abajo. Porque el Golden Bar, pues, está abierto en la parte de enfrente. Que era una vista muy bonita. Y también ya pues como que no está ahorita. Porque tan será temprano en todos los lugares en Dubai. ¿Qué estará pasando? ¿Será con la pandemia? ¿Otra vez nos está afectando o qué? Bueno, vamos a entrar este bar entonces. Con sus sueños va cumpliendo sus anhelos. Por eso ha trabajado con astucia y con empeño. Con un corazón alegre. Aunque hubo tiempos malos. Hoy la vida le sonríe. Todo se torna más claro. Pero... ¡No!